¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy muy bien el día de hoy chicos. Vengo a traerles otro obi porque ustedes lo pidieron, pero este no es cualquier obi. Venimos a pasar a Betty. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy nos metemos a una guardería, ustedes y yo. Pero déjenme decirles que voy a tratar de pasar este obi lo más rápido que pueda. Vamos a estar súper súper pendientes alrededor. Vamos a estar súper súper pendientes alrededor si encontramos un teléfono. Como pueden ver aquí hay uno, ya encontramos un. Hay que pegar por acá, nos está mostrando, claro. La niña se quiere ir de la escuela. Mejor dicho, de la guardería se quiere ir la niña porque la mujer nada más se la quiere pasar en el teléfono. Y hasta yo diría también, yo también me quiero ir. Entonces vamos a que ella rápido. Pero miren, por causa de que la niña se quiere escapar de la escuela, se tiene que meter por todas estas plomerías. Si yo supiera que niñas se están volando de la escuela y se tienen que pasar por aquí. Y yo le diría, ¿sabes qué mija? Aguántate en la escuelita un ratito que yo ahorita voy por ti. Pero pues esta no es cualquier niña. Vamos a ver, aquí llegamos a un cuarto. Todos tenemos que estar súper, súper pendientes de cada lugar de esta guardería para poder encontrar los teléfonos. Por el momento nada más llevamos dos teléfonos. Y acorrele porque se vino la Betty. Se vino Betty. ¿Por qué estás rotando? ¿Por qué estás rotando? Aquí tenemos que agarrar cada cuadrito. Ahí está. Brincale. Aquí no hay teléfono. Aquí hay un teléfono. Aquí igual vamos a traer los tres cuadros hacia aquí. Ok, chicas. Vamos a poner todos los bloques aquí. Y así es lo que vamos a hacer. Ay, miren, ¿ven lo que es mejor? Se traen el cuadro del otro lado porque honestamente no lo ocupan brincar. No ocupan dos cuadros y creo que hasta acá también. Ahí está. Ahí está. Vamos en 230. 230 minutos. Y apenas llevamos tres teléfonos. Buscar todos los teléfonos. Anda, dale. Ella no es capaz ni de pegarle sola. Miren. Allá hay otro teléfono. Miren. Acá hay uno. Allá del otro lado hay otro. En pocas palabras le tienes que ir a buscar. Había otro teléfono. Miren lo tanto. Ya van cinco teléfonos. Eso quiere decir que nos hacen falta otros cinco teléfonos. A ver. Hay que mirar aquí primero antes de entrar a ese cuarto. Aquí nos van a poner a matar a este señor. Pégale, 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 pégale. Pégale esto, 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 niña, esto. Mientras le vamos aquí pegando, nos vamos dando cuenta que no hay nada de teléfonos aquí. En este cuarto tenemos que separar las letras. Letra A. Hay que buscar el cartel con la letra A. Las ponemos todas y nos van a abrir la puerta. Ahí está la puerta. Acá hay otro teléfono. Mírenlo ahí. En las tuberías. Qué riesgosa. ¿A poco ustedes se montarían así en las tuberías? Honestamente, dejen los comentarios. ¿Ustedes se montarían a las tuberías para poderse escapar de algún lugar? No están así de ese tamaño. Con como tamaño chiquitito. Solamente una ratica en realidad puede pasar por ahí. Y se sabe que la muñeca según es una bebé. Aquí vamos. ¿Que vendrá ya detrás de mí? No, ya nada, nada, ya se devolvió yo creo. ¿Vienen que irse otra vez de vuelta por toda la tubería? No manches. No toqué la puerta. ¡No toqué la puerta! ¡No toqué la puerta! ¡Ay, se vino! ¡No toqué la puerta! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡No había tocado la puerta! ¡No había tocado yo la puerta! Tocar la puerta y seguir. Ella se quedó del otro. Esperarte un poco porque, claro, ella te va a agarrar. ¡Wow! Ok. Yo nada más... ¡Ay, les estoy diciendo! Ahí está el teléfono. Siete de diez. Yo nada más estoy pendiente. Y quiero abrir esa puerta. ¿Me darán algo especial si toco esa puerta? ¡Uh! Solo hay un cuadro. Pero ese como que no me muestra como que, ok, acá hay un teléfono. Vamos en 574. Vamos en muy, muy buen tiempo. Vamos rápido, vamos rápido con siete teléfonos. Ahí se cayó ella. ¡No! ¡Mírenlo! Ahí estaba el teléfono. ¡Oh! No, me voy a tener que tirar. Me tiré muy a la carrera. Ahí está el teléfono. Acá está el gran error. ¿Ven lo que les digo? Me tiré ahí como a la carrera. Como que no, pues ya, ya llegué. Y no, no se pueden tirar así. Porque de menos se lo esperan ustedes. Ahí está. Con poner una tabla, regresarse, ni por la otra. No, 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 no hagan eso. ¡Qué rápido vas! No puedo ver si hay un teléfono o algo. ¿Ven? Ese va bien, bien rápido. Si por acá había un teléfono, literal, lo perdí. Porque la muñeca va tan rápido. Yo estoy mirando por todas partes. Tengo la esperanza de poder encontrar un teléfono. Ay, ¿ustedes se imaginan que ya no pase? Ya voy en ocho teléfonos. Te vas a tomar un teterito. Ya se tomó. Ahí agarra. Ocho. Hay que estar pendiente si por acá en el piso hay otro. Tiene que haber un teléfono por acá. Espérense. Ok, no hay nada aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo brinca uno allá de vuelta? ¿Podrá uno brincar de vuelta allá arriba? No, pues ya. Pero recuerden, nos va a tocar como la primera vez, ¿ok? Vemos el teléfono. Nos tenemos que ir a agarrarlo. Mejor dicho, morimos por el teléfono. Pero recuperamos el teléfono. Eso quiere decir que ya van nueve de diez teléfonos. Aquí. Ahí eructó. Ahí eructó. Yo nada más les digo, ¿ok? Ahorita encontramos un teléfono detrás de un gabinete. ¡Ay, no! Y aquí está. Diez teléfonos. Miren. Pero ahorita nos van a cerrar la puerta. En el momento que la matemos a ella, nos cierran la puerta. O sea, literal, a mitad de camino tuvo que haber otro teléfono que no encontramos. Y ¿saben dónde estaba el teléfono? Que a mí se me quedó. Por favor, déjenme en los comentarios. Y yo lo vuelvo y lo hago. Ustedes me dicen, Jenny, el otro teléfono estaba aquí. Yo vuelvo y hago este. Yo vuelvo y hago este. Este obis. Para que volvamos a pasarlo y podamos pasar las diez puertas. ¡Oh, my God! Así que, chicos, déjenme en los comentarios. Ahí la matamos. La matamos. ¿Y ven lo que les digo? Cuando tú ya la matas, ¿será que ella te da un teléfono? ¡No! Nada. Pero abrieron la puerta otra vez. ¿Será que hay un teléfono por aquí escondido? ¡Acá está! ¡El teléfono estaba afuera! ¡Wow! Yo no había visto. Ahí nos abrieron la puerta. ¿Qué hacemos aquí? ¿What? ¡Otra matadera de...! Vamos a ver qué pasa si tú la matas a ella. Ahí me cerraron la puerta. Está diciendo que me cerraron la puerta. ¡Oh, my God! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! Ella no se muere tan fácil como las otras. ¡Mire, mire, mire! Va muriendo, pero a mitad de camino. Va súper, súper lenta ella para morir. Pero yo la quería venir a matar. Entonces yo dije, yo voy y la mato. ¡Del, del, 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 del! Ya va a morir, ya va a morir. Ya casi va a morir ella. ¡Del, del, del, del! ¡Ya va a morir, ya va a morir! ¿Será que me van a dar un premio o algo? Ahí está. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¡Ábrame la puerta! ¿Me van a dejar aquí metida o qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ok, me abrieron la puerta. ¿Ya? ¿No me gané nada? ¡Wow! Yo pensé que me iba a ganar algo extra. Pero no. Pero bueno, chicos. Aunque sea, pudimos tener la oportunidad de poder encontrar el número 10 del teléfono, poder entrar a ese cuarto y ver qué es lo que había escondido. Así que dejen en los comentarios... Así que dejen en los comentarios cuántos de ustedes ya sabían lo que había dentro de ese cuarto. Porque yo no... Yo me lo pasé en 842. Si llegamos a más de 100 mil likes en este video, hacemos que Daniel venga y pase este Ovi en menos de 842. Quiero ver sus comentarios y quiero aceptar sus retos. Así que chicos, empiecen a darle like a este video a ver si cuando Daniel venga lo pasa en menos de 842. Yo sí encontré los 10 teléfonos y me alegra haber podido entrar a ese cuarto. Si les gustó este video, si les gustó este Ovi y qué otro Ovi quieren que hagamos, déjenme en los comentarios y recuerden en darle like a este video, suscribirse y lo más importante, que lo compartan con otras personas. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy, chicos. Haber jugado un rato y no se les olvide que estamos todos los días en directos en la plataforma de YouTube y en TikTok también. Así que esto fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Chao, chao, chao.